¿Qué tan antigua es China? Tras una exhaustiva investigación, se verificó que esta civilización ha existido por al menos 5.000 años. Tras excavaciones a larga escala, el equipo científico, apoyado por la Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, analizó la evidencia y división del trabajo, la diferenciación de clases y el manejo del poder, como bases para definir el grado de civilización de sociedades chinas antiguas. Por ejemplo, la estratificación social es claramente visible en las reliquias de los edificios y las tumbas de dos yacimientos antiguos, Taoxi y Shimao, que datan de hace unos 4.000 años. Según el equipo de investigación, los signos de la civilización surgieron hace unos 5.800 años, en zonas del río Amarillo, el curso medio y bajo del río Yangtze y el río Liao Occidental en el noreste de China. Yao Hui, una persona que trabajó en el proyecto, dijo, El origen y el desarrollo temprano de la civilización china no se registraron directamente en forma escrita. Afortunadamente, ahora podemos describir este periodo de la historia. Yao también afirmó, Como el origen y el desarrollo temprano de la civilización china es una parte indispensable del origen y el desarrollo temprano de la civilización humana en el mundo, es seguro decir que nuestro trabajo también llenó un espacio en blanco en la historia mundial. ¿Sabías qué? Nueva evidencia apunta a que los antiguos chinos visitaron América hace 2.500 años. El examen de los grabados en las rocas de Arizona y Nuevo México ha llevado a los científicos a la conclusión de que los exploradores chinos no solo llegaron a las Américas en tiempos precolombinos, sino que interactuaron positivamente con las poblaciones nativas, compartiendo información tanto intelectual como cultural. ¿Quieres saber más? Mantente conectado para seguir conociendo lo que nadie te cuenta de China.